Tres ejes de desarrollo que van a trabajar, no digamos cada uno por su lado, sino que van a ser tres ejes de desarrollo con grupos de regiones, al norte, al centro y al sur, para que de esta manera se sientan los cambios inmediatamente en esos ejes de desarrollo. Estos tres ejes de desarrollo van a permitir básicamente que la recaudación sea utilizada de una manera mucho más apropiada en favor de esos mismos lugares. Va a ser una verdadera descentralización y un trabajo que va a estar completamente adaptado precisamente para esos ejes de desarrollo. Entonces me van a decir, ¿qué va a pasar con Lima? Bueno, Lima va a ser la capital financiera y comercial del Perú. El Perú va a tener dos capitales, pero tiene una capital histórica por antonomasia que es el Cusco. Nosotros proponemos que el Cusco sea la capital del Perú. Lima sigue siendo una de las ciudades más importantes del Perú, pero no va a ser una ciudad autónoma. A diferencia de Cusco, que va a ser una ciudad autónoma y que no va a estar integrada a ninguno de los ejes de desarrollo. Lo que viene a ser hoy la región Cusco va a ser una región autónoma.